This is your secret celebrity news. Al inaugurar la Cátedra de Derechos Humanos, Alfonso García Robles de la UNAM, la fundadora de la Fundación Horizonte Ciudadano declaró que, la discusión sobre los derechos humanos se asemeja a una alerta permanente para no bajar los brazos nunca. La ex jefa de Estado hizo un repaso de los avances y lucha internacional. En materia de garantías fundamentales, destacó que, de acuerdo con informaciones de Naciones Unidas, todos los estados han ratificado al menos uno de los tratados fundamentales y el 80% de los casos han hecho lo propio en cuatro o más. Sin embargo, aún existen pendientes, son variados y dolorosos los rostros que adoptan las vulneraciones a los derechos humanos en nuestros países y continentes. Siguen existiendo lamentablemente violaciones sistemáticas a los derechos básicos en las cárceles, en zonas de conflicto, la libertad de expresión y acceso al agua potable, condenó.